Rubiel, mijo. ¿Qué hubo, mija? ¿Usted se acuerda que es el PEGIRS? Ah, yo sí había escuchado eso. Yo trabajé con PEGIRS. Sí, acuérdese que es el Plan de Gestión Integrado de Residuos Sólidos. Residuos Sólidos. Eso, ya. Claro, ya ahora sí me acordé. Entonces, hoy, desde el programa del PEGIRS, en compañía de nuestras empresas públicas de Degachí, EPV, Autopista Río Magdalena y, por supuesto, la Administración Municipal, queremos invitarlos a ustedes a que estén muy atentos, porque ya empezamos, en este mes de marzo, con las vías selectivas. ¿Vías qué? Selectivas, o sea, que solo seleccionaron uno, seleccionaron, vea, la PAS I, la PAS II, el Trapiche y Casa Viva. ¿Y pero para qué o qué? Vea, entonces, ¿para qué se escogieron esos sectores? ¿Para qué se seleccionaron? Porque van a ir a hacerles una campaña de cómo separar los residuos. Ah, los residuos sólidos. Sí, y los aprovechables y los no aprovechables. Aprovechables, eso es. Por ejemplo, se sabe que ya son tres colores que son definitivos. Ah. El verde, que es para los residuos... Orgánicos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, las cáscaras de plátano, los residuos de comida que quedan, lo que nosotros llamamos aguamasa, pues. Pero lo que sirve para hacer, por ejemplo, composta y esas cosas. Eso es. El blanco, que es el de los residuos aprovechables, lo que se puede reciclar, tachón, vidrio, esas cosas. Eso es. Y los residuos no aprovechables. Es la basura común. Exacto. Los papeles higiénicos, las cosas, exactamente, que ya no puedan servir. Entonces, la idea es que los días que pasa la basura en esos sectores, ustedes saquen también los residuos aprovechables y no aprovechables. Aquí me tocó anótalo porque no me lo aprendí. Vea, María. Vea, por ejemplo. Los orgánicos y los recuperables pasan los martes, igualmente, como los días que pasa la basura, esos días van a pasar. Y ya los lunes es para los no recuperables. ¿Sí me entiendes? Ah, o sea, vea. Normalmente los lunes pasa la basura. Sí. Entonces, ahí usted saca la basura normal. Pero el martes usted saca lo que son los aprovechables. Sí. El orgánico y el papel, el cartón y todo eso. Eso. Ah. Estén pendientes de su sector, la Paz 1, la Paz 2, el Trapiche y Casa Viva, que desde este viernes y esta semana y todo marzo, van a estar dándole la pedagogía en sus cartas para que aprendan cómo separar y qué día sacar. La recolección pedagógica. Eso. ¿Cierto? Ah.